Bueno, 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 oficialmente se acaba el 2016, dijimos punto final a la temporada pasada, en este 2017, hoy 22 de febrero, Juan José Fariña se lleva el abierto de París, le gana a un Claudio Pignata, número 1 de la categoría de febrero, 22 de enero. Bien, ahí me están corrigiendo el tipo de allá. ¿Usted jefe? Ah, perdón, estoy con el que ganó, perdón. Entonces, decía Claudio Pignata, 7-6, 7-5, durísimo. Sí, Claudio es un competidor, es leal, y bueno, durísimo. Siempre estaba arriba él, y en el sprint final lo pude doblegar, así que bueno, contento por eso. Hemos tenido un cierre de temporada bárbaro, con final de máster, final de París. Final de máster, perdí con Boyasco, después me vengué, porque me había ganado, me quedé medio ahí, le gané en la semi de París. Y ahora con Piñata, cerrando el 2016, así que en el 2017 empezamos a tratar de mejorar un poquito más y llegar arriba el cual. Muy bien. Juanjo, ¿a quién le vamos a dedicar este importante título? Bueno, principalmente a mi mujer, que bueno, me va a hacer madre por segunda vez, así que estoy muy contento. A Gabriela, y bueno, a mi hija Abril, a mi viejo, y bueno, a todos mis familiares y amigos, que siempre están atentos a ver si juego, gano, pido algo. Así me gusta, para todos ellos entonces, felicitaciones, y bueno, vamos, vamos, que sigan las victorias, esperamos tenerte ahí arriba, entre los mejores de la categoría, y así para adelante. ¡Vamos!